hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la esperanza guatemalteca 2 quiero contarles que el día de hoy seguimos aquí en busca de casos de hermanos guatemaltecos necesitados de personas que tengan alguna necesidad pues en el camino nos encontramos a doña maría doña maría tiene dos hijas y una nieta tiene una hija de cuantos una de 15 y la otra de 13 pero este es un caso parecido al de doña rinda y el de su hija sandra verdad su hija de 15 años pues ya dio a luz hace cinco meses y tiene una nena y es madre soltera la pgn vino y se hizo cargo verdad vino aquí con ellos y todo y en doña maría fue la que quedó como como tutora legal como madre de la de la nena de cinco meses mientras que su hija de 15 cumple 18 verdad ya puede ya puede hacerse responsable responsable de su hija pues vamos yo les estoy platicando un poquito de lo que pasó vamos a preguntarle a doña maría que es lo que le pasó y cuáles son las penas que ya tiene esta es la casa de doña maría como ustedes pueden ver es un es un pedacito de casa estamos aquí con usted quiero contarles verdad que aquí en este pedacito que ustedes miran en este pedacito que ustedes miran este es donde vive doña maría y sus hijas y sus nietos y sus nietos y sus nietos y los otros también y todo esto como pueden ver como pueden ver todo esto pues aquí ya tiene con pedazos de lámina ya me contaba que es este terreno se lo dio su papá verdad y de que pues sea sola ya es madre soltera de que ha hecho la ha ido ha ido componiendo la ya con láminas oxidadas con tablas con todo vamos a ir a platicar con ella bien detalladamente y a conocer a la nena de cinco meses de nacida para ver cómo están ella es la nena cómo está doña maría por aquí yo estoy viendo cómo para sacar adelante mis hijos lavando ropa ganando treinta y cinco quetzales usted se dedica a lavar ropa sí cuánto gana lavando ropa usted treinta y cinco quetzales y doña maría cuénteme puedo pasar podemos pasar a su casa no pueden ver esta es la casa de doña doña maría doña maría solo este pedacito solo este pedacito verdad si doña maría y estos aguaceros aquí como le fue pues miramos como que hay begoté y tenemos que poner guacales para aquí no se maje nuestras cosas tienen que poner ya eso y no llamaría cómo está el caso de su nieta si mi nieta es hija de su hija de 15 años si hola hola mi amor me gusta la cámara es coqueta doña maría y cuénteme con su hija de 15 años no tiene esposo no no tiene no tiene y cómo fue eso como fue el proceso para que la pgn le le diera a la nena a usted verdad si que me citaron y tantas preguntas y yo dije que yo me llevo a cargo de ella porque a ella mi nieta yo no voy a despreciar y yo lo saco adelante a ella con toda mi hija ah bueno o sea que ellos pensaron que usted no iba a querer a su nieta y la iban a llevar a una casa hogar si pero yo dije que no yo lo iba a crecer a ella aunque sea humildemente verdad si y usted hizo esta su casita doña maría si usted la hizo si solo pedí favor que me lo compusieran usted le puso aquí tarros si pedazos de lepa de palo lamia todo esto si doña maría y aquí duermen ustedes si duermen ustedes cuatro ajá y su esposo doña maría pues él se quedó en la calle de una vez cuando me dejé con él más de nueve años y ahorita nueve años tiene usted soltera si y él se quedó en el bici o no si una vez en la calle ala que que lastima doña maría y doña maría pues a nosotros verdad nos hayan platicado de usted y de que pasamos visitándole justamente pues hoy venimos a verla verdad y pues nosotros dijeron una casita mas o menos nunca pensamos que fuera que tenga las condiciones que está verdad pues me imagino que usted debe pasar muchas penas si y ahorita de donde venía porque está leímos un poquito de tiempo este fuimos entonces que llamaron por las abuelas de mis hijas que el papá es de esta mañana entonces fuimos a dar vuelta con la señora porque dijo que hace un día no ya no me van a venir a Cachadilla porque ya soy grande de repente pasarlo y le llevé las patojas allá y pues ella vio a la si que bueno doña y que doña doña maría y como le hacen ustedes con la comida y todo tenemos que buscar que sea hiervita en el monte porque no hay nadie otro así le hacen buscando hierbas en el monte y todo y cuando usted va a lavar usted se lleva a sus nenas si una y un está estudiando se lleva a ella y se lleva a la mamá y a esta la otra porque se está estudiando medio día sal de la escuela si pues para no dejarlas solas verdad porque no tiene permitido dejarlas solas ella trabaja medio día o lo que le caiga verdad para salir adelante para ir sobresaliendo para comprarle pañales a toditos para tenerla así bien gordita la arena está bien bonita como se llama la princesa Susana Guadalupe Susana doña maría y usted pasa penas verdad si ahi voy pasando poco a poco que tenga comida mis hijos aunque usted no coma asi que siempre y tanto lo importante verdad doña doña maría son los hijos verdad si son los que mas importan y todo y doña maría y que le iba a decir yo hombre a mi se me va a la onda siempre a veces eh pasan días sin comer si bueno usted usted va ajá no tengo yo mi mamá me regaló unas tortillas para ella si pues aunque sea tortilla con sal frijolito puede echarle un poquito de hierbita ya si el frijol se presta para hacerlo hasta con huevos ajá pero cuando no hay huevos solo es puro frijol si hasta un huevo está caro uno cincuenta vale un huevo está carísimo que pues esta muy de canasta básica está carísimo ajá y ahorita almorzaron doña no ahorita todavía ando y tienen algo para hacer vamos a ver que hacemos que se consigue ajá para comer es difícil verdad la vida así que doña doña maría quiero contarle que ahí mire donde como la estamos grabando verdad van a haber personas a nivel del mundo de todos lados del mundo verdad si usted quisiera brindarles unas palabras o decirle algo que ellos quisieran apoyar con algo usted con que desearía que alguien le quisiera apoyar o algo pues lo que ellos no hacen es corazón de edad porque yo no puedo pedir mucho porque la mera verdad que es cosas regalando no hay que pedir nada en a ver en a que me apoyan en que me pueden ayudar a ver en que le ayudan verdad en algo que tengan todos en sus corazones pues ayudar a doña a doña maría verdad pues nosotros los invitamos pues doña maría está luchando por sus tres hijas ahora porque ella parto de ser parte de su hija mientras la hija más grande cumple 18 años y como pues ustedes pueden ver ella tiene su casa hecha de tarro de verdad y láminas viejas madera o paisique por vida ella gana solo 35 quetzales al día verdad eh duermen en una sola cama los cuatro una sola cama que que tienen la han hecho con sábanas y eso que que esto es mucho perdón doña maría muchos van a decir es un colchón no esto lo ponen en las gran en las canchas antéticas como una alfombra tienen como que una alfombra debajo de eso para que no lastime a la nena y allá le tienen algo más verdad si así que doña maría y muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa yo le agradezco mucho de todo corazón eh quiero comentarle que parte de una pareja de esposos verdad yo sé que que apoyan a la esperanza de guatemaya yo sé que algo les va a parecer muy bien que yo le deje una ayuda verdad para que usted como me contaba no tiene para su almuerzo y pues no ha almorzado no tiene para su cena verdad vamos le voy a dejar 50 quetzales vamos le voy a dejar 50 quetzales yo sé que tal vez no es mucho pero ya le cansa para un almuerzo si si para que le compren aunque sea buena su compota a la nena a que si a que si una compota ay ya tiene sueño tiene sueño tiene sueño bueno vamos a dejarle verdad unos 50 quetzales de quiero vamos a buscar vamos a sacar aqui a shaley le damos ahi para que guarde porque yo pierdo las cosas a veces verdad eh como le decía doña y esa es su cocina doña si se me había olvidado enseñarles verdad aqui es donde cocina doña doña maria si no tiene tu aguita no voy a decir para que no tiene nada verdad vamos a a dejarle verdad doña 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 yulia le voy a hacer entrega de 50 quetzales esto se lo manda una pareja de esposos que siempre han apoyado la esperanza de guatemalaya y pues quiero entregárselo verdad le voy a entregar 10 20 30 30 y 50 gracias eh no se si usted le quisiera dar las gracias a la pareja de esposos ahi después van a ver este video que usted les pueda dar las gracias verdad gracias por lo que me estan dando gracias mil gracias gracias no esperado 050 quetzales gracias bueno yo se que pues para ella es dificil verdad porque esta pasando mas situaciones ahi si que termino gracias a la familia de esposos que mando esto para ellos eh gracias de todo corazón de todo corazón gracias a esa pareja de esposos y a usted doña doña maria que le sirva de mucho para su nena que dios me la bendiga mucho y espero no ser la primera vez y venir verdad porque yo se que ustedes tienen gastos con pañales eh su comidita de la nena su pachita y todo pues eh su lechita y todo esta bien doña maria gracias por atendernos y abrirnos la puerta a su casa que dios me la bendiga verdad gracias hasta la proxima amigos